...tencio ahí en las calles de nuestra ciudad, en el ámbito del Consejo Deliberante. Novedades desde ahí, Rafa. Creo, ahí está. Ahí te escuchamos. Ahí, ahora sí. Bueno, se desayó ya todavía en este momento la sesión ordinaria del Consejo Deliberante que retomó y regresó a la sala, ahora llamada Ricardo Mercado Luna, antes Santos Tomás Moro, y uno de los temas que estaba en el orden del día, que despertó por lo menos hasta este momento la mayor, digamos, conflictividad, si se quiere, por lo menos en dialéctica por parte de los sediles, que le pusieron mucha pimienta, lo que sí, muy llamativo, los más, digamos, revoltosos, si se quiere, eran los concejales de la oposición al gobierno municipal, entre ellos, bueno, la concejal de León, el concejal Gipa, y también el concejal Olivera, de la Libertad Avanza, y fue un momento propicio para que el presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante, el contador Pablo Echera, justamente hiciera un discurso muy político en el que dice, bueno, se está incrementando la UTM, que es la Unidad Tributaria Municipal, en un porcentaje aproximadamente entre 4 y 6 pesos, ese es el incremento real que se le va a aplicar a este concepto, y decía Olivera que eso iba en contra de los comerciantes, a lo que, bueno, en su alocución Pablo Echera dice, no, no, lo que va en contra de los comerciantes y del pueblo es la suba de las tarifas, un montón de cosas más, enumerando lo que hasta aquí va dejando el gobierno de Javier Mila, pero discusión mediante, alguna proposición de que vuelva a la Comisión, finalmente se terminó aprobando la ordenanza 6.470, perdón, la modificación de la ordenanza que tenía entre uno o dos puntos, recordemos, cuando se aprobó la, digamos, la tributaria, que le llaman la ordenanza tributaria municipal, que se habilita con el presupuesto a cada comienzo de año, se había estipulado que se iba a hacer una actualización trimestral, bueno, en este caso corresponde al último trimestre en lo que se había discutido, y lo que los ediles de la libertad de avanza y de la oposición decían, no, no, no era propicio hacer en este momento una actualización, pero de todas maneras se terminó votando, y, digamos, se ganó por mayoría la posibilidad, en este caso de modificar, con lo cual se va a cambiar, y se va a actualizar, valga la redundancia, esto que decíamos, el tercer tramo de la actualización tarifaria, y la UTM, que es la unidad tributaria municipal, se terminará incrementando entre 4 y 6 pesos. Tenemos los videos, Rafa, ahí. Sí, tenemos, creo que tengo el momento de votación que enví para la producción, no sé cuál de todos. Con Ripa y con Pablo Herrera también, Rafa, vos disponemos al material. Los escuchemos un poquito. Gracias. Pero en otros lados, no son reños de sus casas, hay pagas en muchas, muchas casas, y mucho en los servicios públicos que implican el cobro de la defensa. El cambio de método que se utilizaba antes o que se utilizaba ahora, nosotros cambiamos de método con la tasa de seguridad y higiene, donde jugamos con la actividad económica, con la actividad de los comerciantes, específicamente un 0,04, digamos, del valor. Cuando el IVA, la importación es del 21%, y el peso bruto es del 2,5%. Nosotros somos el 0,4%. O sea, no está dado el precio un 0,4% en el valor final, no está dado el precio. En el método anterior, contemplado las ventas del año anterior, la actividad económica, este año cayó un 50% con el concepto del año anterior. En términos reales, si nos estuviéramos basando en cómo se cobraba antes, estaría cobrando mucho más caro, si actualizamos su valor. Entonces, el método de ahora, se liquida IVA, se vende 100, se vende, un comerciante vende 100 pesos, paga 21 de IVA, paga 2,5 de inviernos brutos, y paga 4 para la más calidad. Hemos desconsiderado que no tienen en cuenta la realidad que estamos viviendo como sociedad, económica muy difícil, donde los chocados no llegan a fin de mes, donde el sector comercial está necesitando oxígeno, y en vez de oxígeno, le estamos teniendo que ir allá, con este tipo de aumentos. Entonces, no coincido, no voy a acompañar, no voy a votar, y así lo he manifestado durante todo el año, con los tres aumentos con este, que ha llevado adelante, sumado el de diciembre, el alquiler de la gente armando con eso. Muy breve, quiero dar las gracias a las autoridades del centro comercial por estar hoy presentes, por poder darnos un punto de vista brevemente, que podamos ampliar inclusive en otras reuniones y con profundidad estos temas. Lo he planteado en el dictamen de la comisión de legislación, cuando fue el aumento en el mes de junio, que no se había escuchado a los vecinos, que no se había escuchado al sector comercial, yo lo consulté en mi comisión y pregunté. Bueno, ahí está el momento de la votación, ahí queda justamente ya sancionado la ordenanza que va a dar paso a la tercera actualización tributaria en el marco de los impuestos que van dentro justamente de la ordenanza impositiva 2024. También, un dato que se depende de esto que pasaba ahí, chicas, es que Juan Keulian ahora es el presidente del centro comercial e industrial, hasta hace no muy poco era el secretario general, y Carlos Bazán, que cumplía la función de presidente, hoy es el secretario general, y el titular de la firma, creo que es librería San Marco, no recuerdo ahora el nombre de muchachos, que antes estaba en turismo municipal, está ahora como vicepresidente del centro comercial e industrial en este reordenamiento también que tiene la entidad que nuclea a un grupo de comerciantes, y también, bueno, se dio la asunción finalmente de Ángel Ávila, el nuevo edil que finalmente completa el tan ansiado cuerpo del Consejo de Liberantes tras la dimisión del concejal Molina Gómez y tras la fallida asunción justamente de Javier Ruiz. Posterior a ello, entonces, expidió, digamos, el tribunal diciendo, bueno, le corresponde por cogimiento a Andrea Juárez, Juárez está en este momento como titular de ANSES en la Chioja, con lo cual no iba a dejar este cargo para asumir como concejal, por eso se procede al cogimiento y automáticamente le corresponde al dirigente libertario, muy joven él, Ángel Ávila, creo que tenemos una imagen, ahí está, la imagen en el momento en el que Mónica Díaz Galvano tomaba juramentos al nuevo concejal, que quisimos charlar con él, pero claro, como es muy novedito todavía, no se quería levantar de la banca, pensaba que no se podía y si se puede, se puede levantar, puede ir al baño, puede hacer lo que quiera, mientras que no sea en el momento de la votación, pero bueno, y un dato... No quiso empezar con el, no quiso empezar, este, desprolijo. Rafa, yo hacía una observación, no sé si vos lo sabés, solamente me llamó la atención que se llama igual que el ex integrante, el ex juez Ángel Ávila, ¿no tiene que ver? No, 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 por lo menos en lo que miramos por acá, no. No, bien, ok. No, y había un señor ahí que todos los indicaban como el papá y no, 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 nada que ver, no, no, nada que ver. Lo que sí me llamó mucho la atención, no lo iba a hacer mención, pero lo voy a hacer solamente para que quede claro que no pasó nunca, menos va a pasar ahora, y si pasa, bueno, obviamente va a tener una respuesta. Por lo pronto la mía fue muy elegante y muy tranquila, pero se ha constituido un nuevo cuerpo de, una especie de, podríamos decir, prensa y discusión dentro del Consejo Deliberante. Hay una señorita que estaba ahí en medio de la sesión que te indicaba qué podías grabar y qué no podías grabar, algo increíble, o cómo lo podías grabar. Pero bueno, no voy a hacer mención, sé el nombre de la señorita, sé todo, solamente voy a decir que espero que si le llega este mensaje corrija las formas, porque si hay algo que es importante es que los medios trabajen, trabajemos con tranquilidad, siempre que no nos, digamos, no produzcamos ningún tipo de alteración en la función o en el trabajo, se dice cada uno, y ahí en más cada uno tiene su particularidad, a uno le gustará grabar, a otro le gustará filmar, a otro le gustará hacer tal vez algunas tomas que por ahí le pueden servir, bueno, de cualquier forma, pero hay una... ¿Pero es el equipo de prensa oficial del Consejo Deliberante, Rafa? Exacto, el nobel cuerpo que se constituyó con la llegada de Mónica Díaz Balbano, que supongo obviamente va a tomar cartas en el asunto, porque bueno, no es un ámbito, menos el trabajador de prensa está acostumbrado, ni siquiera, no es que esté acostumbrado, no ha pasado en otros tiempos, menos va a pasar ahora, de que te indiquen qué podés sí y qué no, me parece una locura. Supongo que será algo pasajero, no creo, ojalá no se convierta en una práctica permanente. No, yo creo que debe ser por la poca experiencia, digamos, la inexperiencia al frente de un área, que obviamente se ponen a cargo y de pronto está sentada en tu oficina, redactando una gacetilla, y de pronto se llena la sala con un montón de colegas, y sí, por ahí capaz que la falta de tacto también por ahí le pudo haber jugado una mala pasada, yo voy a, digamos, inferir que se trata de eso, pero obviamente en la próxima intervención que me toque y que viva una situación parecida, creo que no va a tener opciones más que dejarme trabajar con tranquilidad. Reitero, yo porque lo hice con muchísimo respeto, me retiré del lugar para evitar justamente tener que decirle que esas cosas se hablan con antelación antes del comienzo de la sesión, se pide con antelación para que uno ya más o menos sepa cómo puede trabajar en el ámbito, que ahora obviamente pueden poner algunas condiciones, pero en el marco de siempre permitir el trabajo tranquilo por parte de cada uno de nosotros. Yo lo único que voy a decir, también voy a agregar, espero que esto sea algo en verdad pasajero, que podamos trabajar con libertad, como siempre ha sucedido en cualquier ámbito legislativo, deliberativo, el que fuera. Mire que hubo signos políticos distintos en el Consejo Deliberante, a muchos, digamos, y nunca tuvimos inconvenientes, menos lo vamos a tener ahora. Yo infiero, yo creo que es la falta de experiencia, el hecho de querer de alguna manera controlar algunas cuestiones que, a ver, no se pueden controlar. Controlar algunas cuestiones es incontrolable porque son sesiones donde la gente tiene derecho a saber qué es lo que pasa en el recinto de los vecinos. Yo lo único que quiero decir es, por favor, no metan la pata, le cambiaron el nombre al recinto deliberativo, honren a Ricardo Mercoluna, digo, el Consejo Deliberante viene dando que hablar desde hace mucho en lo institucional, no estoy hablando de otra cosa. Sí, me lo decimos lo de democracia y de participación y de un montón de valores. Sí, por eso digo, yo infiero que debe ser esto, la poca experiencia, ¿no? Imagínate. No, digo, en general, Rafa, más allá de este episodio de prensa, digo, me refiero a la labor del Consejo y de los y las concejalas, de que realmente puedan honrarlo, Ricardo Mercoluna, viene siendo bastante desprestigiado el Consejo Deliberante por su accionar, así que espero que... Quiero decir que en la temática de esta realización tributaria se dio una discusión muy interesante, con muchísimo respeto, con muchísima altura, obviamente después chicaneado políticamente por los ediles de la oposición, que fue rápidamente respondido por el concejal Herrera, que dicho ser paso convocó a una reunión para el día martes, para que comerciantes, ediles oficialistas, ediles de la oposición, integrantes de cualquiera de las comisiones, no importa que no sea la de Hacienda, puedan estar en esta reunión en el Consejo Deliberante para ir pensando cómo se puede llegar a tener un criterio que vaya de la mano de lo que pasa a nivel nacional. Porque si, digamos, decía el concejal Herrera, si se traslada todos los costos como el Gobierno Nacional lo está propiciando, hoy los comerciantes pagarían entre, no sé, un millón y un millón y medio de pesos de corriente, sin embargo, o de electricidad, sin embargo, están, digamos, acomodados de alguna forma, y también el usuario común con esto que ha dispuesto el gobernador Quintela, de no trasladar todo el peso de la boleta a la factura de la energía, por ejemplo, y sin embargo, bueno, todos esos ítems, decía el concejal Herrera, estaría bueno que nos sentemos a charlar, los invitamos para que vengan el martes y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando, pero de todas maneras la ordenanza ya está aprobada, la actualización de esta UTM, Unidad Tributaria Municipal, se ha actualizado en virtud de lo que se había acordado con la aprobación de la ordenanza impositiva allá por el comienzo de la primera sesión del Consejo de Libra. Bien, genial. Gran laburo, gracias Rafa, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta el viernes. Ah, sí, claro, claro, hay que estar mañana muy atentos y expectantes, siguiendo, por supuesto, esta medida de fuerza dispuesta por los trabajadores, docentes y no docentes de las universidades nacionales. Gracias, chau Rafa. Chau. Bueno.